Así quedó esto Miren listo Con consomé y toda la cosa Vamos a preparar como van a quedar Ay no hagan caso a los ruidos Vamos a preparar dos estilo chihuahua Si amigos míos Vente para acá para que vean Como les vamos a preparar Sígueme sígueme comadre Les vamos a echar repollito Así Cebollita Y vamos a echar Salsita Y así van a quedar muy buenos amigas Así quedaron nuestros tacos Aprovecho Vamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video